¡Hello! Nos volvemos a ver y estamos en el salón de... Y obviamente yo soy Grace y estás a punto de empezar un conteo de 10 cosas. Bueno, en este caso son las 10 películas más controversiales de la historia de Gomer. Es decir, vamos a ver las películas más graciosas, pero a su vez más controversiales de la historia de Edwin. Así que no te voy a hacer esperar más. Empecemos en este conteo. La número 10 se llama Tropic Thunder, cuestionada en el 2008 y fue dirigida y protagonizada por Ben Stigger. El problema de esta película, que reencarna a actores ficticios y reales, hace burla de un síndrome bastante grave y tiene una población afectada bastante grave en los Estados Unidos. Eso fue lo que hizo que el problema se volviera real cuando la película hace burla a este síndrome y la comunidad afectada se levanta y levanta su voz en contra de este síndrome de esta cinta cinematográfica. Uno de los actores que participa es Robert Downey Jr., quien fue fuertemente criticado debido a que su personaje tenía la cara pintada de negro. Entonces también una burla medio racista, fue un humor de muy maldito y por ende fue criticado fuertemente Ben Stigger. Ya lo sabés, el número 10, Tropic Thunder. Y ya entramos en el número 9. Y por supuesto, te estoy hablando de una película que se llama The Producers, que fue estrenada en 1938. Y narra la historia de unos productores que deciden hacer un espectáculo sobre Hitler, por lo que... Se puede entender, es una película que tiene fuertes chistes raciales, étnicos, criticada a la evolución judía y aunque no causó un gran revuelo en taquilla, se ganó un premio Oscar en el 2005 por Mejor Guión Original y además tuvo una adaptación para Broadway en el 2001. Y también tuvo un remake. Así que bueno, la película para la que hay re fue relativamente buena para el público, no tanto, pero para las comunidades étnicas perjudicadas fue un... Muy bien, ya estamos en el número 8 y es Pleasing Satellite, que fue estrenada en 1974. Es una película que hace burla a las típicas películas de vaqueros, sin embargo, hace una fuerte crítica a los problemas raciales de la época. La película, a nivel de público normal, fue realmente criticada por los chistes tan fuertes que realizaba, pero para la academia fue bastante impresionante, pues porque tuvo críticas bastante elogiadoras debido a su gran reverencia. Y ahora estamos en la posición número 7, se llama Dogma y se estrenó en 1999. Es una comedia bastante particular que hace fuertes críticas a la iglesia, puesto que habla de dos ángeles caídos del cielo que buscan su camino de regreso a la gloria. Pero para lograrlo deben romper bastantes dogmas eclesiásticos y revelarse ante la sociedad religiosa del mundo. Tan fuerte es la crítica a la iglesia que su director recibió amenazas del muerto, pero cuenta con un elenco de respaldo bastante interesante, puesto que cuenta con Matt Damon, Ben Affleck, Salma Hayek y Alan Rick. Y ahora estamos en la posición número 6, y la película se llama Pink Flamingos, fue estrenada en 1972, y su eslogan es que es un ejercicio de mal gusto, puesto que es una película dedicada a un grupo demográfico específico, un grupo bastante renegado y alejado de la sociedad, donde tiene escenas bastante fuertes, y hago recalco y hago el patetero. Bastante fuertes, puesto que son escenas para estómagos pesados, pues la película culmina con una drag queen comiendo caca. ¡Vamos! ¡Vamos! Y entramos en la posición número 5 de este consejo. La película se llama Salsage Party, fue estrenada en el 2016, y narra la historia de una salchicha con una crisis existencial, que descubre la vida detrás del supermercado, y ya logra ver qué hay más allá de los supermercados. Una película infantil animada, con un tema bastante... Pero todo cambia cuando todos los alimentos inician una orgía en medio del supermercado. Sí, la estante rana infantil, ¿verdad? ¿Sabías que le costó a HBO una súper demanda? ¡Chin, chin, chin, chin! Y ahora estamos en la número 4. Team America World Police, se llama esta película y fue estrenada en el 2004. Fue una película hecha en su totalidad con interés, y está dirigida por Troy Parker, quien también es uno de los dirigentes y productores de South Park. Así que pueden imaginar lo fuerte de esta película. Hace una fuerte crítica al machismo estadounidense, y además a los partidos... A la partida... A la política partidista de Estados Unidos y del mundo. Se burla de diferentes personajes de Hollywood, como escritores, directores y actores, entre los estados más técnicos. Entramos en la posición número 3, y lo ocupan unos personajes bastante graciosos que seguro marcaron parte de tu infancia y de toda la escencia, y seguro aún ocupan todo un texto. Te estoy hablando de South Park, Bigger, Longer and Uncut. Su traducción en español es South Park, más grande, más larga y sin censura. Fue estrenada en 1999, y como su nombre lo indica, deja ver todo lo que la serie no te permite ver. Resulta que toman a Canadá como un chivo expiatorio, y le dedican una canción, que es cantada por todos los ciudadanos de South Park. Y, aunque no lo creas, esta canción les dio un premio como mejor canción original. ¿Qué? Y ya estamos en la posición número 2, 2, 2, 2, 2 de este conteo, y la película se llama Borat. Se estrenó en el 2006. A mí, la verdad, no me llamó mucho la atención, pero luego de que vi algunas escenas, dije, merece estar en este conteo. Ya que habla de un falso documental acerca de un comediante, y es una comedia situacional bastante divertida, que tiene escenas bastante raras. Como una pelea de dos hombres desnudos en una habitación. Sí, es extremadamente rara. Si te gusta lo raro, lo bizarro, esta película es totalmente para ti. Y hemos llegado al número 1 de este top, y la película que ocupa este lugar es... The Interviews. Estelado en el 2014, fue una película bastante polémica, controversial, y que causó bastante revuelo al nivel internacional. Puesto que habla de un plan para matar a Kim Jong-kun, el presidente de Norcorea. Obviamente, tomó un plan de chiste, en plan de broma. Sin embargo, Norcorea hackeó todas las computadoras de la empresa Sony Entertainment en el último de la película, y los obligó a posponer el el pleno de la misión. La película causó tantos revuelos, que Barack Obama tuvo que disculparte en medio de una rueda de prensa con Corea del Norte, puesto que pensó que los productores y directores de la misma habrían cometido un gran error. ¿Qué tal? Fue creer que una película casi causa una guerra cataclística mundial. No mentira, todo estoy exagerando. Si te gustó este top, lo único que tienes que hacer es estar pendiente de todos los videos que voy a estar publicando próximamente aquí en IP Televisión Digital. Y si hay algo que te gustaría ver, que te gustaría comer, comer todo porque tengo hambre. Conocer. Puedes dejármelo aquí en los comentarios que estaré complaciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!